Sabor Cortillera Volveré a vivir cuando te vayas de mi lado Cuando estés lejos de mí, seré feliz Volveré a vivir cuando te vayas de mi lado Cuando estés lejos de mí, seré feliz Mujer traicionera, me cambiaste por otro Hombre que no vale nada, pobre diabla Mujer traicionera, me cambiaste por otro Hombre que no vale nada, pobre diabla Siempre me engañaste diciendo que me querías Pero todo fue mentira y falsedad Siempre me engañaste diciendo que me querías Pero todo fue mentira y falsedad Pero tu traición muy pronto ya la pagarás Y estoy segura o sufrirás, pobre diabla Pero tu traición muy pronto ya la pagarás Y estoy segura o sufrirás, pobre diabla Volveré a vivir cuando te vayas de mi lado Cuando estés lejos de mí, seré feliz Volveré a vivir cuando te vayas de mi lado Cuando estés lejos de mí, seré feliz Mujer traicionera, me cambiaste por otro Hombre que no vale nada, pobre diabla Mujer traicionera, me cambiaste por otro Hombre que no vale nada, pobre diabla Mujer traicionera, me cambiaste por otro Mujer traicionera, me cambiaste por otro Hombre que no vale nada, pobre diabla Siempre me engañaste diciendo que me querías Pero todo fue mentira y falsedad Siempre me engañaste diciendo que me querías Pero todo fue mentira y falsedad Pero tu traición muy pronto ya la pagarás Y estoy segura o sufrirás, pobre diabla Pero tu traición muy pronto ya la pagarás Y estoy segura o sufrirás, pobre diabla Música Sabor Cortillera Música 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 Música